La Iglesia Católica en el Mundo Hoy miércoles de ceniza, la Iglesia Católica en el Mundo inicia el camino cuaresmal. El personal de la Conferencia Episcopal Boliviana inició este tiempo litúrgico tan importante con una celebración eucarística presidida por Monseñor Fernando Vascopé, Obispo Castrense de Bolivia, quien apoyándose en el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año pidió fortalecer nuestros corazones con la gracia del Señor. Por eso se nos invitaba a desgarrar nuestros corazones. ¿Nuestro corazón para qué? Para que entre el amor de Dios y sea el amor de Dios quien fortalezca nuestros corazones. Pero aún hay algo más en la anotación de la carta que nos exhorta el Santo Padre Francisco a vivir la Santa Cuaresma. Anota él, La cuaresma es un tiempo de gracia. Segunda Corintios 2.2 Ese tiempo de gracia es para vivir en la gracia de Dios, para que actúe en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, la gracia de Dios. Por eso, hermanos, pidamos a Dios un corazón lleno de su amor, fortalecido por su amor. Y el Papa cita una de las letanías del Sagrado Corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Fíjense, no soy yo quien hago mi corazón, sino que le suplicamos, le pedimos a Dios que haga nuestro corazón semejante al suyo. Es una súplica, es una plegaria. Y así nuestro corazón no estará centrado en nuestro propio yo, sino esperando en el tú de Dios, que fortalecerá nuestro corazón. Para compartir ya, fortalecido el corazón con su amor, gracias, aquí hay una redundancia, a su gracia, ese mismo amor con el cual somos amados, lo compartamos con los demás en este tiempo de gracia que es la cuaresma. Fortalezcan, pues, sus corazones, nos exhorta el Papa. Dejemos, pues, que la gracia del Señor haga más dulce y amable nuestro corazón a veces de piedra. Fortalezcan, pues, sus corazones. Dejemos que la gracia del Señor actúe dentro del corazón para compartir con los demás el mismo amor de Dios con el cual somos amados. La gracia del Señor actúe dentro del corazón